Bueno chicos Pues ya son las 7 Y llega a tremendísima calidad Chicos, ¿por qué? Porque si habéis llegado todos Cada día siguiendo mis vídeos y mis directos Que sabéis todos Dónde están todos los swaps Si los habéis seguido, si no, pues suscríbete hijo, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Que no estás suscrito? Claro, pues te has perdido muchas fichas Que yo tengo 12 fichas, pensaba que iban 12 y iban 23 Claro hijo, claro Te pierdes mis vídeos y mis directos, pues claro, no estás suscrito Pues claro, pues muy mal Y además también te has perdido, seguro que si no me ves También te has perdido los inicios de sesión diarios ¿Sabes lo que pasa ahora con los inicios de sesión diarios? Pues que tú te vas aquí Te vas a DSVC Te vas aquí Luego miramos las cosas, ¿eh chicos? Pones un bronce Y si te has perdido directos y los vídeos Y demás, pues mira Pues mira lo que te has perdido Te voy a enseñar lo que te has perdido Te vas a arrepentir, ya verás Te vas a arrepentir, ¿eh? Atento Esto no, obviamente Un feo de mierda no lo quiere nadie Pero, ojito que te vas a arrepentir ¿Por qué? Pues que mira Nos vamos a objetivos Nos vamos a los inicios de sesión diarios Todos completados 10 jugadores de 83 o más Y además Un sobre Con un jugador de evento Asegurado Pues claro ¿A qué hora te arrepientes? De no haber hecho todos Claro Pues ya sabes Para que no te pueda pasar Le das a like Y Te suscribes Y O ves mis directos Y así no te pierdes ninguno, amigo Ya está Facilito, ¿eh, chicos? Mira que lo pongo fácil Si no lo puedes ver en Twitter Lo veis en YouTube Que ahí lo resumo todo Y listo, gente En fin Aquí está la número 24, chicos Vuelven a poner la fiesta De primera adquisición Y Gente Tenemos aquí El sobre de El sobre no El jugador de De swaps Que siempre Que renovan este modo Ponen swaps Así que bueno Número 24 Por aquí, chicos Recordad que una de ellas Fue de pago Con lo cual Faltarían dos gratis más Además de esta Número 24 Dos gratis más Faltarían, chicos Ya que una fue de tienda Y la de la tienda No cuenta para las 25 Bueno, tenemos algo nuevo Más por aquí Os le damos por nuevo Vamos a ver Nada más Y en pitos Tampoco tenemos nada, chicos Bueno Gente Importante lo del día de hoy Ahora miramos ese veces y tal Pero han Por fin, chicos Vuelven las recompensas Tochas de FUT Champions Y ojito a esto Porque son Tochas Tochas Y muy tochas Por fin Por fin te van a premiar Si eres bueno en FUT Champions Gente, por fin Si tienes manos Por fin te van a premiar ¿Por qué? Porque si te haces Rango 1 Te haces un 20-0 Porque eres Dios Mira ahora 4 picks de 84 más 4 picks De FUT Champions Un sobre de juegos únicos 2 Ultimate 3 de EVE Y además Un sobre de 5 juegos de 84 más Y 100.000 monedas Por fin Ha espabilado y ha dicho Joder Tenemos que poner cosas buenas En FUT Champions Y vamos a dar Y oye Que si eres un cojo como yo Y te haces 16 wins Pues bueno Si te haces 16 o menos Pues bueno Con 16 no está mal Te haces aquí 3 picks De 84 más Tienes también Tienes también Tienes tus 3 picks De FUT Champions Tienes 2 sobres de 2 sobres de 50k Un sobre de Ultimate 2 sobres de EVE Oye Y se está ahí de 5k Ni tan mal Oye Pues que Oye Pues que llegas a menos No pasa nada Estos son 14 Si no me equivoco Que también está bien Lo que pasa es que ya los picks Son de 3 selecciones En vez de 4 Te llevas 3 3 de FUT Champions Tal También 50k Que no está mal Si lo dejas en 11 Si eres del team vago Yo muchas veces he formado Parte del team vago De llegar a 11 Y decir bueno De chill Muchas veces He formado parte de Del team vago Pues oye Con 11 si formas parte del team vago Pues bueno Solo te llevas 2 picks Esta vez Y solo de 2 selecciones La verdad Que Un poco jodido 3 de FUT Champions A una mala Un sobre de 50k Un sobre de ultimate Uno de eeves Y oye 30.000 monedas Oye Incluso dejándolo en 11 Está bien Luego ya con 9 Pues oye Pues tienes ya Solo un pick de 84 más Solo 2 de FUT Champions Oye 9 ya Oye Esto ya es demasiado vago Team 9 de victoria Ya es demasiado vago Ya menos ya no miro Porque no se están vagos Hombre Por favor Por Dios En fin Y nada Vamos a ver ahora Que tenemos NSVCs Y demás gente Pero oye Bien por EA Oye Cada vez que la cagan Estoy aquí para dar hostias Pero oye Cuando lo hacen bien Aquí estamos Para decir que lo hacen bien Y por fin Se han currado Buenas recompensas Para FUT Champions Ya era hora Coño Ya era hora Bien Tenemos a Fadiga No sé No sé ni quien Cojones Este tío 5 de pierna mala Está muy bien Pero 3 de skills En enero Tío Un 87 No tan buen tiro Aunque no está mal Agilidad decente Resistencia decente Bueno Es que A ver Para revulsivo Si no usas mucho las skills A ver Si no usas mucho las skills Con 90 de agilidad Un 87 No tiene ningún rasgo Ni va a tener body type Nada Es que va a ser una mierda No hay por donde defenderle No hay por donde defenderle La verdad Igual Para usarlo a DMC Es que no tiene Ni pase Ni pase Si acabas de empezar Ahora a jugar Pues bueno Mira Jugador de chill Ya está No merece la pena Espero que no pidan Prácticamente nada Hostia Una de 85 Juego Ya tiene que doler Una de 85 Muy normalito Este es Fadiga Yo lo voy a llamar El Favada Vale Madre mía Quitamos esto Y bueno Vamos a ver Que tenemos hoy En directo Chicos Que tenemos 5 por 84 Un sobre de 5 Más 84 Que es esto Te dan 5 de 84 Y encima Tengo que meter Aquí 3 Y un IF No son listos Ni nada Venga Vamos a hacer Igualmente Va Eso si Intransferibles Hostia Intransferibles No porque no voy a tener 4 de 84 Ni de coña 3 3 perdón 84 No voy a tenerlos Ni de coña Intransferibles Solo tengo uno Intransferibles Pero transferibles Vamos a meter Los transferibles Los otros Dos De 84 Aunque podíamos Abrir primero Si Vamos a abrir primero El sobre Gente Vamos a abrir primero El sobre Que teníamos Guardamos Este en favoritos Algo más Ficha de draft Las mejores Que ya estaban Nada nuevo No Nada nuevo Vale Bueno Hoy ha habido Demasiada calidad También Está bien Ya Está bien Ya Con los inicios En diario Ya estaba bien Bueno Vamos primero Con este Doble Más 81 De hacernos El inicio De sesión Diario El primero El de cada día Tenemos A Jesús Etonas Vamos a ver Que más nos dan Voy a abrir Antes la carta De evento Para que me den Ya Al Garrido Otra vez Repetido 50 veces Bueno Mira No es Garrido Es el MC Este Que también Es una mierda El moreno Este Básicamente Por la defensa Y tal Hay muchos mejores Que él Es otra mierda Pero por lo menos Otra mierda Que no tenía Oye Y por este Por lo menos Tiene 5 skills Y un poco Te puedes divertir Pero oye Tú miras las stats Y dices No tiene defensa Tiene tiro Tampoco Es decente Pero Tras de pierna mala Tiene rasgo Por lo menos Tiro de exterior Cumple La verdad Puede cumplir Puede cumplir Pero le falta Un poco más de ritmo Para meterle en banda Pero bueno Para el MCU Que yo ni uso Puede estar bien O box to box Pero bueno Gente Vamos primero Con este 10 Más 83 Hemos iniciado sesión Cada día Nos lo van a compensar Con Sonido de mojón Entrando En 3 2 1 No tengo Perdón No tengo efectos De sonido de mojón Lo tengo que hacer yo propio Y me ha salido Demasiado cringe La verdad Pido disculpas Inicio sesión Todos los días Paun Brozovic Vámonos Ahí está Pues ha merecido La pena ¿No? Ha merecido La pena ¿No chicos? Ha merecido Muchísimo La pena Madre del amor Hermoso Bueno La cuenta Chetada Chicos Ya sabéis Ya sabéis Chicos Mi famosa cuenta Chetada A ver Chicos No se ha salido Algunos No me he dado cuenta Ni los 84 Que me han salido Me ha salido Alguno Vale Si Parashech Tadich Tenemos ya 3.84 Ahora hay que meter Un if Intransferible También obviamente Vamos a meter El if También De 82 Y El resto Full 82 Y algún 83 Habrá que dar Con lo cual Oro Intransferible Vamos allá Oye a ver si Por lo menos en este Me sale algo También me van a dar Un truño Espero que no Ay no tengo 82 Tengo de 81 81 Y bueno pues El resto me da 83 Y nos va a dar igual Nos da igual No sé Incluso Con otro 81 Pues también E incluso Con un 80 Pues también Incluso con otro Ya no Se va a pasarse Vale Enviamos 5 más 84 Es mucho peor Un 5 más 84 Que un 10 más 83 Pero oye A ver si Don Probabilidad Está por ahí Y me da algo bueno Y no otra mierda Nerfeada Porque vaya 20 Temos tenido nerfeados Madre mía No hay carta de evento François MCO 5 más 84 Y un portado Un 85 Pero tú te estás Riendo de mí Cabro Es que Este evento Se puede recordar Como uno de los mejores Eventos de contenido Y uno de los peores De nerfeo Tío Por el nerfeo Lo han manchado Este evento Con la nerfeada Que lleva todos los sobres Que barbaridad Tíos Mirad esto De lo malo Solo un 84 Pero Madre de lo Muy hermoso Y es que Encima Gente Soy imbécil Y no he guardado Ningún puto sobre Para los Toti Con toda la calidad Que está saliendo Estos días Y viendo lo nerfeado Que están los sobres Debería haberme guardado Casi todo Pero no Así de tonto soy Cojo y hala Los que Tenéis huevos De verdad Gente Y aguantáis Ahí como espartanos Espartanos Tenéis huevos Ovarios Y tal Y habéis guardado Sobres Seguro que os lo previen Chicos Yo soy gilipollas Y este año no he aguantado El año pasado aguanté Y saqué a Mbappé Y este año no he aguantado Y voy a sacar un mojón Más grande que yo Increíble En fin chicos Nos vemos mañana Con más Por fin Ya ponen mejores Recomendaciones de FUT Champions Era hora Pero el nerfeo Por los sobres Sigue estando Madre mía Increíble Chicos Nos vemos mañana Abrazos gente Chao Chao